La Procuraduría General de la Nación solicitó al Secretario de Tránsito y Transporte de Valledupar, Alberto Daza Zadvini, información acerca de la gestión de imposición de multas de tránsito. El Ministerio Público pretende obtener los datos sobre la empresa que lleva a cabo la expedición y recaudo de los comparendos, en el que se especifique también el vínculo de estos con la Administración Municipal. El Ente de Control, en busca de defender el orden jurídico, el patrimonio público y derechos fundamentales, sociales, económicos, colectivos o del ambiente, entre otros, pidió verificar a las autoridades de la capital cesarense el cumplimiento de la Ley 1843 del 2017, que regula la instalación y puesta en marcha de los sistemas y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones. Debido a esto, la autoridad disciplinaria requirió al servidor público se informe el procedimiento manual para la imposición de multas y sus debidos estudios para ponerlo en marcha, y a su vez las socializaciones a la población con su respectiva evidencia acerca de la foto de tensión y cultura ciudadana. También la Procuraduría quiere conocer si los medios usados para detectar infractores cuentan con la autorización de seguridad vial, según como está establecido en la ley, y si no, se deben indicar las razones. Finalmente, el Ministerio Público pretende obtener los datos sobre la empresa que lleva a cabo la expedición y recaudo de los comparendos, en el que se especifique también el vínculo de estos con la Administración Municipal. La Regional Cesar y la Provincial Valledupar ofició al ente territorial para que la información sea suministrada a este despacho a más tardar en los siguientes cinco días hábiles. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso, que estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar, Promociones El Poderoso.